Y ya estamos con el licenciado Flavio Santilla, que es osteópata, licenciado en kinesiología y fisiatría. El tema es algo extraño porque mucho no se habla esto ni en tele ni en radio. Consultas más frecuentes a un osteópata que la consulta la realizan los cantantes. ¿Es así, Flavio? Hola, Ana María. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto tenerte y más para... Este tema jamás lo traté, así que lo voy a escuchar atentamente. Adelante. Bueno, te traje este tema de tantos temas que aparecen en la consulta mía. Una de las grandes consultas es de los cantantes. Tengo un gran caudal de pacientes que hacen canto desde todos los estilos, sobre todo la comedia musical. Y una de las consultas es la... viene en previa derivación del fonaudiólogo y de algunos profesores de canto para mejorar la calidad de voz. Una de las consultas habituales es la tensión muscular que le puede llegar a generar una disfonía a nivel de la voz del paciente. Así que, bueno, me pareció interesante poder contar lo que más o menos hacemos en una sesión habitual de osteopatía. Y, por ejemplo, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve. Se tratan algunos de los factores, por ejemplo, si pensamos en las tensiones musculares altas a nivel del cuello, del trapecio, de la parte posterior, de la parte anterior. Nosotros tenemos que hacer una evaluación del cráneo de ese paciente, por donde sale el sistema nervioso, de donde sale la inervación, que son esos nervios que le van a dar la función a esos músculos. Y tenemos algunos músculos que actúan en cadena con otros músculos en relaciones faciales, faciales como esa túnica que envuelve a esos músculos. Por ejemplo, hay una relación directa con la musculatura del cuello, con la musculatura del ojo y la musculatura alta cervical. Esto hace que la musculatura propia de los músculos que necesitan alinear el tubo, este tubo que conocemos como tubo laringo-faringeo, esté en su posición normal y no genere turbulencia a la hora de cantar. Entonces, vamos a ver la parte muscular, vamos a ver la parte anatómica, desde la parte del tubo laringo-faringeo, vamos a tratar la cara de ese paciente con algunos huesitos que conocemos como senos, por ejemplo, el hueso frontal, el efenoides que está por dentro del cráneo, el maxilar superior. Entonces, estos huesitos que tienen aire dentro de esa característica propia le van a dar la resonancia, ese timbre propio a ese cantante. Muchas veces las tensiones musculares, el apretar de los dientes o bien esas tensiones propias musculares que tiene cualquier persona en este momento, en la vida que llevamos hoy, genera que esas articulaciones de esos huesitos del cráneo, esas suturas, se encuentran imbricadas, apretadas y esa resonancia no se da como se debería dar. Sabes que, Flavio, me ha comentado en otro programa, una odontóloga, que los pacientes que sufren de fuertes dolores de cabeza tienen que ver la oclusión y si, por ejemplo, a la noche, como vos decís, aprietan los maxilares, ¿no es cierto?, y muchas veces ese chirrío de dientes, que ese puede ser la causa de fuertes dolores de cabeza. Sí, una de las causas de las cefaleas tensionales es esa, ¿sí? Algunas veces las migrañas también pueden estar presentes, pero sobre todo las cefaleas tensionales, en el apretar los dientes o el rechinar los dientes, generan una activación de esa musculatura del cierre mandibular, esa activación genera dolores referidos hacia el cráneo. Una de las características de la cefalea tensional es la opresión que genera a nivel del cráneo, es como que algo, como si tuviera un casco en la cabeza y me estuviera apretando. Eso también es una de las causas de que las suturas del cráneo ya estén muy imbricadas y, bueno, nosotros trabajamos con técnicas manuales para liberar, con técnicas de manipulación o técnicas funcionales. Bien, ¿hay una pregunta para el osteópata? Sí, se comunicó Lorena de la provincia de Buenos Aires, dice, tengo una contractura en el trapecio desde hace varios años. Normalmente no me molesta mucho, pero hace un mes que el dolor es más fuerte. Le diagnosticaron pinzamiento en la C5 y un desgaste moderado entre la tercera y la cuarta, pero nada significativo. ¿La osteopatía puede ayudarme? Claro que puede ayudar la osteopatía. Si el diagnóstico, si el paciente ya fue al médico y le diagnostica eso, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, C3, C4, que son las cervicales a ese nivel, me va a dar una parte de la innervación de esos trapecios, pero también es importante ver el cráneo a este nivel, donde sale un nervio por el agujero rasgado posterior, que se llama el nervio espinal, que me va a dar más aferencia a esa zona del trapecio. Nosotros podemos hacer técnicas para descomprimir ese orificio, para descomprimir las cervicales, y bueno, C5, C6, para ese nivel corresponde más las aferencias que me van a dar al hombro. Pero sí, se trabaja mucho en la consulta habitual ese tema. Bien, y yo la verdad que doy fe.